Un poquito el look, contanos un poquito. ¿Quién te vistió el look? Ah, bueno, cómo no. Me vistió, en realidad, es un vestido de mixta, de Mishka, de New York, de Ana de Noruso. Y mis zapatos son de Justo Sadia y mis joyas de Giovanni. ¿Qué puntaje le ponemos? ¿Qué puntaje le ponemos? Cuatro. No, no, no. Bien.